Cheo Suald como fue que perdiste los brazos? Mira pues, yo perdí los brazos así. Y así fue como perdí los brazos y después me volvieron negro. Y vos Faze, como fue que perdiste las piernas? ¿Cómo perdí las piernas? Pues supuestamente se me derritieron y no tengo idea de cómo fue. Eso pregúntale a MateuPuenixXD. Y vos Mickey, ¿cómo te quedaste en negativo? Suscríbete. Pues pasó algo así. Al fin terminé este modelo de Mickey para mi juego. Pero siento que no da tanto miedo, siento que le falta algo. Ya se le pondré los colores en negativo. O por Dios es perfecto lo llamaré. Foto negativa de Mickey y qué nombre más original XD. Bueno a ser el Tresur Island. Y así quedé negativo. Uy mira empezó casados con hijos.